Mujer Tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto he hecho raíces Melina, y vuelven a reír tus ojos grises Melina. La huella de tu canto he hecho raíces Melina, y vuelve a reír tus ojos grises Melina.